El Arisco El Pratica Federico Que se leere los sonidos Por eso que no lo cambia Por el último modelo Federico tiene un carro No te sientes bien Estamos cosas por fuera Pero por dentro arreglado Y antes poco carcachón Bueno, pasas de lo mueve Pero dice Federico Viejito, pero se mueve Federico tiene un carro Lo que siempre tiene calor Estamos cosas por fuera Pero por dentro arreglado Me platican Federico Que se leere los sonidos Pero dice Federico Viejito, pero se mueve Ahora Ahí Ahí Ajo que se llama Roma Eso Ay, ay Me sigue gustando Camino con chiles ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, uy Ajo Adiós Ajo ¡Adiós!